¿Cómo iban a ponernos a tomar agua de la marinilla sin antes haberla cuidado? La marinilla es el eje estructurante de la planificación de nuestro territorio. Nuestro pueblo se llama como se llama La Quebrada. Nuestras acciones son contundentes. Primero, el cuidado de la ronda hídrica. Segundo, reforestación. Tercero, la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, que es definitiva. El control de vertimientos en todo el territorio del municipio. Y sobre todo, la sensibilización a los ciudadanos, que las grandes ciudades y los grandes pueblos cuidan a sus cuencas hídricas, ríos y quebradas.